¿Quién nombró al señor Rato presidente de Caja Madrid en el año 2010? Lo nombró el señor Rajoy, a su vez, presidente del Partido Popular. Ahora que la Audiencia Nacional acaba de confirmar que Bankia es un problema de Estado, respaldando la tesis del juez Andreu, reconociendo que hay indicios suficientes de delito para investigar la salida de Bankia a Bolsa cuando el mismo señor Rato era presidente de esa entidad, ahora que el señor Rato está investigado, además, por graves delitos de alzamiento de bienes, de fraude fiscal, de blanqueo de capitales, ahora dice usted que lo del señor Rato es un asunto particular. Dígame, señora vicepresidenta, ¿suelen los particulares, de hecho, todos los particulares que se han acogido a la amnistía fiscal han informado al Gobierno previamente de que lo iban a hacer, como dice el señor Rato, que hizo él? ¿Es el tema Rato un asunto tan particular como la caja B de su partido? En este Gobierno se respetan las investigaciones que sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias hace la agencia y se trata a cualquier persona, con independencia del cargo que haya ostentado, con la misma igualdad, porque todos estamos sujetos a la ley, a eso y al respeto a las decisiones de la Fiscalía y de los tribunales. El Poder Ejecutivo y también, señora Rosa Díez, el Poder Legislativo que usted representa. Muchas gracias. Sí, hay que defender a la justicia y respetarla y también hay que defender los intereses generales, señora vicepresidenta, porque, mire, para ser un asunto particular lo del señor Rato, se han tomado ustedes muy en serio proteger los intereses del señor Rato, ustedes, el Gobierno, casi tan en serio como se lo ha tomado él, que intentó eludir el pago de la fianza solicitada, por cierto, por Unión Progreso y Democracia y acordada por el juez instructor, ocultando su capital. Ustedes se lo han tomado tan en serio que lo han ayudado todo lo que han podido, por lo menos por lo que sabemos, igual descubrimos alguna cosa más. Mire, la Fiscalía y el FROB, o sea, ustedes, el Gobierno, se opusieron a la fianza y cuando el juez la decretó, la fijó, ambos, el fiscal y el Gobierno, el FROB, porque ese es el Gobierno, la recurrieron. Hasta la Audiencia Nacional les ha tenido que llamar la atención, le ha tenido que recordar a su Gobierno, al FROB, que no está allí para defender los intereses de Banquia, que no está allí para representar los intereses de Banquia, ni siquiera al señor Rato, que no está allí porque no tiene esa legitimación para defender el interés particular, porque el Gobierno no se ha visto perjudicado, sino que está allí para defender el interés general. Se lo ha dicho hasta la Fiscalía. Demasiado trabajo público, señora vicepresidenta, para defender un asunto particular de un señor particular. Señora vicepresidenta, haga su trabajo, el trabajo del Gobierno, defienda a las personas que han sido estafadas por el señor Rato, haga el favor de ganarse el sueldo, porque a ustedes les pagan todos esos ciudadanos como nos pagan a nosotros, y no el señor Rato.